El Papa Francisco afirma que es un deber imprescindible proteger a los jóvenes de los abusos. Hay que proteger y respetar a los adolescentes en las escuelas, en las parroquias, en los lugares recreativos, porque en estos lugares es donde suceden la mayoría de los abusos. Así comenzó el Papa Francisco la audiencia general de este miércoles. Y es que mañana la Iglesia Católica Italiana celebra la primera jornada de oración por las víctimas y supervivientes de los abusos. La audiencia también estuvo marcada por la visita del contingente militar español y los familiares del cuartel general aliado de la OTAN en Nápoles, quienes hicieron una foto con él y le regalaron una figura. Sobre la lucha contra la pederastia en la Iglesia, el pontífice explicó que se trata de un viaje que todos deben hacer, urgidos por el dolor y la vergüenza de no haber sido siempre buenos custodios.